¿Qué es el ingeniero Virgilio Alfonso Villarreal Arellano? que se pueda romper una rótula o que pueda tener problemas de calidad con la vida de un ser humano más que nada pues lo que queremos es prevenir todos los problemas y pues les sugiero yo que esas compañías que tengan un estricto aseguramiento de control de calidad en sus materiales, en su maquinaria, en su equipo, en su mano de obra yo creo que hicieron mal el trabajo, ¿verdad? porque parece que hay un poco mal de calidad en el concreto en lo que se llama, sí, pues la sustancia que utilizan ellos para mezclar sus tipos de labores, ¿verdad? ¿Hace cuánto que arreglaron esta calle? ¿Qué es el ingeniero Virgilio Alfonso Villarreal? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.